chicos y chicas bienvenidos al sexto y último tutorial en el que vamos a hacer un recorrido por las múltiples herramientas que ofrece esta versión de adobe audición cc 2017 les cuento porque es una de mis preferidas porque esto que nos ofrece miren que la duración de esta pista de audio es de alrededor de dos minutos 33 segundos quitemos de la cola final dos minutos 33 segundos esa pista de audio pasada a la multipista si tiene una duración muy larga adobe audición en esta versión ha incluido una herramienta fantástica que se encuentra a este lado y es música y me permite decidir cuánto quiero que dure esa pista si quiero que la remezcla 30 segundos 60 segundos o 90 segundos es decir adobe audición recorta esa pista tan larga que tiene una duración de más de dos minutos a sólo 30 segundos y automáticamente se encarga de hacer un corte tan preciso que no se va a notar la diferencia escuchemos entonces analiza el clip esto se demora algún tiempo vamos a estar pendientes no vamos a cortar el videoclip para que observen la forma como trabaja la audición les recordé el inicio de estos tutoriales que depende mucho de la cantidad de procesador que tengan en sus máquinas y la cantidad de de memoria ram que tengan ya ha finalizado adobe audición de realizar su trabajo lo tiene que ver con de 30 segundos escuchemos esto sólo se aplica en multipista no se aplica en pista normal porque en pista normal el archivo sigue teniendo su longitud lo que estamos haciendo es desde edición no destructiva y miren cómo quedaría donde nos muestra cada línea es donde él realizó el corte para hacer el pegue según el análisis que detectó y el resultado final es y y y y y y y ¿Qué tal eso? Lograr nosotros eso a mano Muy complicado, muy complicado Adobe Audition ya nos ha facilitado la vida Colocando esa herramienta dentro de las ventajas que ofrece Adobe Audition Además, Adobe Audition nos ofrece en multipista La opción de poder aumentar el nivel de volumen del que ya teníamos Por si necesitamos más ganancia Esto se aplica para cuando las pistas de audio son demasiado bajas Como por ejemplo, en este caso si la pista tuviese ese nivel de volumen Adobe Audition lo que hace es decirle Tengo esta herramienta, aumenta el volumen a lo que quieras Para que compenses lo que estás trabajando Sin embargo, aquí tenemos la opción de que suene más Este controlador de volumen global que Adobe Audition ha puesto a nuestra disponibilidad Otra de las herramientas que Adobe Audition ha para que podamos acceder a estas herramientas Es necesario que tengamos iluminado o cliqueado algún fragmento de audio de los que están en multipista En estos diálogos de audio que Adobe Audition nos ofrece Nos muestra cómo puede mejorar el audio Desde un teléfono, escuchemos el resultado ¿Qué tal? Nunca antes de aplicar los efectos y lograr lo que queríamos hacer Con Adobe Audition había sido tan sencillo como Cuartos en la short de film Por esa razón sigue siendo y es una de mis favoritas Vamos a seguir con el diálogo Y escuchando en este caso Para quienes están pensando en realizar los cortometrajes para el tercer Para el cuarto sena short film festival Y tienen dentro de sus cortometrajes que suena un radio viejo por allá en el fondo Esto sería una excelente opción porque el sonido es similar a eso Cuarto sena short film festival Cuarto sena short film festival Un evento que premie el talento de los grandes ¿Qué tal ahora desde una televisión? Si tiene la opción de radio también debe tener la opción de televisión Cuarto sena short film festival Cuarto sena short Y también tiene la opción de sala de concierto lejano Cuarto sena short film festival Cuarto sena short film festival Un evento que premie el talento Adobe Audition también nos ofrece la posibilidad de cambiar la voz de fondo Cuartos en Achord Film Festival Cuartos en Achord Film Festival Un evento que premia el talento de los grandes La voz sutil, los mejores que le queramos aplicar a la voz En el ambiente, el ajuste preestablecido, el ancho y el profundo Cuartos en Achord Film Festival Cuartos en Achord Esto lo utilizamos para cuando estamos recreando planos y queremos que al fondo Planos de sonido y necesitamos que al fondo se escuche una voz pero muy disminuida Y hacerlo nosotros pues nos queda complicado Adobe Audition ha pensado en todo eso y por eso nos ofrece el ancho y profundo Nos ofrece desde un exterior en tono sala y el concentrado Que son como los que más se utilizan a la hora de realizar las reparaciones de los audios Para construir los ambientes sonoros Cuartos en Achord Film Festival Cuartos en Achord Film Festival Cuartos en Achord Film Festival Un evento que premia el talento de los grandes Cuartos en Achord Film Festival Cuartos en Achord Film Festival Un evento que premia el talento de los grandes Cuartos en Achord Por eso me gusta esta versión de Adobe Audition porque es una de las versiones más completas, además Adobe Audition sigue manteniendo su posibilidad de poder nosotros trabajar con la edición del video, en este caso vamos a arrastrar este video hasta acá para que Adobe nos permita la posibilidad. Para que Adobe Audition nos permita la posibilidad de modificar el audio de un video, Adobe Audition nos permite como herramienta poder modificar el audio que lleva un video, pero nunca va a reemplazar ese audio que lleva el video, lo que hace es que ese audio que está dentro del video lo limpiemos, le asignamos. En Premiere lo podamos mezclar. Si yo quisiera eliminar el audio real del video que tendría y empezar a trabajar con lo que yo quiero poner, sería de esta forma. Pero tengo una curiosidad, como les mostré que Adobe Audition es de mis preferidos, en esta parte aparece el video, donde ustedes deseen acomodar ese plan, aquí arriba. Volviendo con el tema, las voces y los disparos de las cámaras, les quiero enseñar... Un truco que los DJs lo utilizaron mucho en la época de los 90. Cuarto, cuarto, es repetir esto para que quede como especie de sampler. Ya está muy pasado de moda los chicos de la última generación, ni siquiera tendrán idea de qué les estoy hablando, pero como este video está para muchas generaciones, o sea, los adultos contemporáneos como yo saben qué es de lo que les hablo. Efectos, nos venimos a tiempo y tono, y nos venimos a deformador de tono. En deformador de tono, creamos un punto al inicio y otro punto al final, y ese punto lo vamos a subir el del inicio, y escuchemos lo que pasa. Cuarto, 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 cuarto. Y le damos a aplicar y escuchemos lo que pasa. Cuarto, 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 cuartos en achor de film festival. Cuarto, cuarto, cuartos en achor de film festival. Cuarto, cuarto en achor de film festival. Así es como se creaban los samples con Adobe Audition en la época de los 90. Cuarto, cuarto en achor de film festival. Bueno, antes de acabar les voy a contar algo. antes de acabar cuando ustedes tienen canciones originales compradas desde el cd original y desean obtener el karaoke de esa canción es muy sencillo adobe audición nos ofrece la posibilidad de extraer el canal central de la pista musical esto lo que hace es que quita la voz y dejaría solo lo que es la pista entonces aquí podríamos decir que suene a capela o por el contrario dejaría karaoke y eliminaría las voces en 20 decibeles para dejarlas como guía entendamos que esto funciona bien cuando los cds los compramos originales y los introducimos a nuestro computador y los copiamos en esto que acabamos de bajar de internet porque es una canción muy antigua no va a funcionar de esta forma pero así es como nosotros eliminamos de las canciones originales la voz y nos quedamos única sin embargo les invito para que ustedes empiecen a explorarlo a cacharrearlo y a mirar cómo logran de sus canciones favoritas convertirlas en la música cuando graban la música la música siempre la graban por el canal central los canales laterales son los que contienen la instrumentación left right y hay un tercer canal que es el que lleva las voces y los coros en las canciones originales adobe manipula ese canal a la perfección bien con este tip de cómo convertir sus pistas en karaoke me despido de ustedes esperando que estos vídeos introductorios a la edición de audio y al conocimiento básico de algunas herramientas de adobe audition hayan sido de su agrado no olviden visitar mi canal en youtube johnny nieto rojas para que sigan aprendiendo mucho más sobre edición de audio y vídeo y